Testigos captaron el momento en que un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia se desploma en el municipio de Quibdó. En el incidente murieron los cuatro tripulantes de la aeronave, entre estos la teniente Juliette García Cordero, quien fuera la primera mujer piloto del Ejército colombiano. Las autoridades de Colombia indicaron que este helicóptero UH-1N cumplía labores de abastecimiento en una zona donde se ha registrado una fuerte presencia de varios grupos armados. Por el momento se realiza una investigación para esclarecer las causas del incidente.